...que tienen alrededor de esta familia, esta familia está muera afectándolo, todo su reinado, en el nombre de Jesús, y todos van a desocupar tranquilamente a esta mujer, en el nombre de Jesús, y nunca más vuelven a esta mujer, todos, se van de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, fuera todos, 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 todos. Todos, esta mujer es libre, es libre, todas estas mujeres se ocupan, tanto el espíritu, alma y cuerpo, todos los seres, en el nombre de Jesucristo, ni uno solo se queda ahí, todos son arrancados de ahí, de ese cuerpo, de esa mente, de esta mujer, en el nombre de Jesucristo, totalmente desprendido de esa mujer, para siempre esta mujer es libre, este amor de Cristo, la sangre de Jesús es vasta, es suficiente, el pacto de sangre de Jesús es suficiente, todos salen de esta mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.